Autoridades estatales felicitaron a los a los nuevo leoneses por atender la medida de quedarse en casa. Esto se vio reflejado en las cifras estatales al mostrar un avance de solamente un caso confirmado de COVID-19 respecto al día de ayer. Aquí escuchamos a la subdirectora del Hospital Metropolitana, la doctora Amalia Becerra. Yo quiero empezar el día de hoy dando una felicitación y un reconocimiento a toda la población de Nuevo León porque creo que están siguiendo las indicaciones y se están quedando en casa. Sabemos lo complicado que es esto, sabemos que hay diferentes situaciones familiares y sin embargo lo están haciendo. Entonces, de parte de todo el sistema de salud, de parte de todo el sistema de gobierno del Estado, una felicitación para la población porque en este momento la población nos está haciendo fuerte, nos está siguiendo las indicaciones y se está quedando en casa. Entonces, gracias a todos ustedes. A mí me gustaría mucho que la población pudiera ver lo que nosotros estamos viendo, cuando están todos los medios aquí enfrente, es difícil que puedan ver la imagen que nosotros vemos, pero ellos, nosotros y todos los que tenemos que salir, les agradecemos profundamente. Nosotros tenemos que estar trabajando para informarles. Quédense en casa, por favor. Agradecer a todo el equipo de gobierno del Estado, pero principalmente al equipo de salud, pero al que está enfrente, al que está ahorita en la línea de batalla, a todo el personal de salud, químicos, médicos, enfermeras, inaloterapia, administración, recursos humanos, nutrición, seguridad y limpieza, almacén, servicios generales, los ingenieros biomédicos, mantenimiento, todo el personal de salud, que de verdad está haciendo un esfuerzo con mucho corazón para salir avante de esto. Nuevo León es fuerte, Nuevo León es unido, Nuevo León es un equipo y Nuevo León es un ejemplo. Claro, Nuevo León es extraordinario.